¡Ay, no, por Dios! ¡No disparen, no disparen! ¡Soltado! ¡No te he dicho que te anuncies, pedazo de imbécil! Podría haberte volado la cabeza. ¿No está nada mal? Para lo que salgo yo, me la paso metida en el monte. Por eso no te traje nada especial. Porque me imaginé que en este momento la ropa era lo menos importante. ¡Ay, además, cómo tú no te ves con nadie! No te fíes, Belinda. Yo no hago mucha vida social, ayúdame. Pero de vez en cuando me veo con algunos amiguitos. ¿Me trajiste más ropa? ¿Este? ¿Cómo se pone esto? Yo no estoy acostumbrado a usar vestidos. ¿Se pone así? A ver, ayúdame. ¿Así? ¿Esto? ¿Será? A ver. Belinda. Es como de mal gusto, ¿no? ¿Tú pensaste que yo me iba a poner una porquería de estas? No sé. Yo me imaginé que te ibas a ver muy sexy porque con ese cuerpazo que tú tienes, mira si te ves de ataque. Bueno, ¿y oye, con qué amigos es que te reúnes? Eso a ti no te importa. Además, no los conoces. Pero ya me contaron la mano de murmuraciones que andan corriendo por ahí. ¿A qué murmuraciones te refieres? No te hagas la boba, Belinda. Tú sabes perfectamente lo que estoy diciendo. A la boda de Juan Reyes y la estúpida de Norma Elizondo. Ay, pero si eso no es nada nuevo. Hace mucho tiempo que andan en eso. Mira, si ellos no se han casado es porque tú te has atravesado en el camino. Lamentablemente. Tendré que impedirlo de nuevo porque yo no voy a permitir que esos dos estúpidos se salgan con la suya. Ay, no empieces otra vez. Tú no estás en condiciones de meterte en problemas. Mira, si la policía te coge, te vas directo a la cárcel. A mí me importa un reverso. ¡Pero, la policía! Yo no voy a permitir que Juan Reyes se case con otra mujer que no sea yo. Mucho menos con la estúpida de Norma Elizondo. Quiero saber absolutamente todos los detalles de esa boda. ¡Todos! Oye, esos amigos nuevos, ellos no te pueden dar una información mejor porque... ¡Belinda! No me hagas perder la paciencia. Eres mi prima y eso de algo me tiene que servir. Y averiguas todos los detalles de la boda. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde es la iglesia? ¿Quiénes están invitados? Todo, absolutamente todos. ¿Me oye? ¡Oh! La verdad no entiendo para qué pones a tu prima a averiguar sobre el matrimonio de Norma Elizondo y Juan Reyes si yo te puedo informar de todo lo que sé, Dinora. pero no tan detalladamente como lo necesito. ¿Y tú para qué quieres detalles? Dinora, ¿no estarás pensando en cometer una barbaridad? ¿Y tú qué quieres que haga? ¿Que me quede con los brazos cruzados mientras el hombre que deseo, que me trastorna, se casa con esa insignificante? No, Rosario. Yo no voy a dejar las cosas así como así. Ten mucho cuidado con lo que haces, Dinora. Te aconsejo que... que no te expongas. Para tu información, yo no vivo de miedos como tú, que vacilas, teniendo en tus manos la posibilidad de eliminar a tus enemigos. Yo ataco directamente y sin pensarlo dos veces. Así que ahorrate tus consejitos de vieja beata. Mira, Dinora, que estés desesperada por acabar con Norma y con Juan. Me tienes sin el menor cuidado. Si te prevengo, es para evitar que te descubran, porque si eso llegara a suceder, Armando se vería envuelto en serios problemas. Tranquila, Rosario. Si llegan a pescarme, nadie sabrá que tu macho ha estado ayudándome. No lo comprometeré absolutamente nada. Eso te lo juro. Tengo que irme. Gracias por visitarme. Y no te preocupes que yo sé manejar la situación. Tengo todo controlado. Así como lo oyes, prima, todo el mundo habla de eso. En las reuniones, en el club, por todas partes. ¿Cómo no voy a obtener información fácil? ¿Ah? Desembucha. Y más vale que no te equivoques. Como todas las parejas se quieren presumir, eligieron la iglesia más grande, la Iglesia de la Luz. Bueno, ¿dónde más sino allí van a caber toda esa gente que invitaron? ¿Se casan en la mañana o por la noche? En las horas de la mañana. ¿Cuándo? El próximo sábado. Espero que no te comprometas para nada ese día. Esta vez vas a tener que ayudarme, prima. ¿De veras? Uy, por la forma en que lo dices promete ser muy emocionante. ¡Ay, no te rías, idiota! Desde ya te advierto que eso no se va a tratar de una piñata ni de nada divertido. Ay, pues para mí sí lo será. Es la primera vez que comparto una de tus locuras. Y de solo pensar que voy a participar en una, mira, mira, se me ponen los pelos de punta. Los datos que me estás dando son exactos. Creo que sí. ¿Cómo que creo? ¿Cómo que creo, linda? A ver, lo que estoy planeando no admite el más mínimo error. Así que cerciórate. ¡Cerciórate! ¿Entendido? ¡Cerció! ¡Cer beat! ¡Cer debido a que no sewáis de la marido ¡Nos vemos! ¡R dipenja de la marido ¡Nos vemos! ¡SuchBO!